Antes de realizar el proceso de matrícula, el estudiante debe cancelar los saldos morosos. Para esto, se debe dar clic al botón Estado de Cuenta. Se presenta una lista con todos los pagos y sus estados correspondientes. En la parte superior de la tabla, aparece una lista para seleccionar los pagos que se desea visualizar, según su estado. El estudiante debe elegir en la casilla Seleccionar siempre y cuando el estado sea pendiente o moroso. En caso de tener un estado cancelado, el sistema no permitirá seleccionar los pagos. Una vez seleccionados los pagos a realizar, el estudiante debe proceder a dar clic en el botón Siguiente para seleccionar la forma de pago. A continuación, tiene a disposición dos formas de pago para seleccionar la de su preferencia. Pago con tarjeta de crédito o débito o pago con Paypal. Para continuar con el pago, se da clic en Continuar. Se digita como campo obligatorio el nombre del tarjeta aviente. Se digita como campo obligatorio el emisor de la tarjeta. Se digita como campo obligatorio el número de tarjeta. Se selecciona como campo obligatorio el mes y año que comprende la fecha de vencimiento. Se digita como campo obligatorio el código de seguridad. Para visualizar el número de tarjeta que se digitó, se debe proceder a seleccionar el desencriptador que está ubicado a un lado del cuadro de texto. Cuando se hayan completado los datos, se debe seleccionar el botón Pagar para procesar el pago. Se presenta la opción de imprimir el informe de estado de cuenta en formato PDF. Para esto, se da clic en el botón Imprimir en PDF. También se presenta la opción de imprimir la factura en formato PDF. Para esto, se da clic en el botón Imprimir factura. Para continuar con el proceso de matrícula, se debe seleccionar el enlace Matrícula. El cual llevará al estudiante a la pantalla de matrícula para continuar con el proceso. El 的 Matrícula